Finalmente, estamos en condiciones de confirmar que beneficiarios de planes sociales van a recibir un bono en diciembre, ¿verdad? Sí, estamos hablando de 700.000 personas, que son una parte del programa Potenciar Trabajo. Son personas que cobran la mitad del salario mínimo, 9.400 pesos, para cobrar un bono de fin de año en un contexto tan difícil, donde es evidente que han aumentado los alimentos y en un año donde mucha gente ha tenido dificultades con el trabajo con toda claridad. A eso se agrega que vamos también en diciembre a duplicar el monto de la tarjeta alimentaria. ¿El bono para los beneficiarios de Potenciar Trabajo, de cuánto estamos hablando? Es de 9.400 pesos. Y esos son los únicos dos bonos que se estarían dando, Potenciar Trabajo y la duplicación de la tarjeta alimentaria. Sí, hay dos cuestiones más. Uno, las personas que tienen asignación universal por hijo van a cobrar un plus en diciembre de poco más de 6.000 pesos por hijo. En promedio, las familias que tienen asignación universal por hijo van a cobrar en diciembre 12.000 pesos, porque es casi el promedio de dos chicos por persona, en modo tal que eso también. Y por otro lado, se amplía la asignación universal por hijo, se van a ir incorporando hasta un millón más de chicos en la asignación universal por hijo. Muchos los cuales están incorporando. O sea, que hoy tenemos 4 millones de chicos que sus padres cobran asignación universal por hijo. Vamos a terminar con 5 millones, prácticamente cubriendo a todos los chicos hasta la edición de Trabajo.